Bueno, ya sé, nos quedamos afuera del Mundial en octavos, pero tampoco es para tanto, che, no te pongas así. ¡Ey! No, para, para. Uy, se calentó. Se calentó a la puta madre. Rajemo negro. Hola amigos, ¿cómo están? Esto es We Happy Few. Casi me cagan a palo por nada, pero bueno, la gente está un poco loquita en este juego. El título fue desarrollado por Compulsion Games. Los creadores de Contrast seguro lo recordarán, un indie bastante copado. Lo habían regalado en Plus en PlayStation. Y finalmente llegó We Happy Few. Está desarrollado desde 2015 que se había anunciado. Está disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC. Vamos a empezar a hablar un poquito, ¿qué es esto? ¿Dónde estamos? Estamos en un pueblo donde está la gente desterrada del lugar del que estamos tratando de vivir. Se llama Wellington Bells. Es un lugar donde la gente toma unas pastillas para estar todo el día activos, re felices. Que en realidad es toda una tapada para que la gente no recuerde una tragedia que ocurrió hace un tiempo atrás. La cual nos van revelando poquito a poquito. Y el protagonista empieza el juego. Lo habíamos visto en el adelanto de la E3. El tipo está laburando hasta que de golpe se acuerda de algo. Decide no tomar su pastilla. La gente lo descubre, lo empieza a correr. Uy, una planta. ¿Tiene que ser de noche para agarrarla? Dale, boludo. Bueno. Se escapa el tipo. Victoriosamente se escapa por unas alcantarillas. Y ahora estamos tratando de huir lo más posible de ese lugar. Ya conseguí la llave para pasar por acá. Así que vamos a abrir el puente porque no sé qué me espera del otro lado. Como siempre en mis gameplays aviso. No tengo idea de lo que me voy a encontrar. Lo cual a veces sale bien, a veces sale mal. Porque... A veces salen videos más copados. Porque aparecen cosas copadas. A veces no pasa una mierda. Júbilo es esa pastilla. El tipo está diciendo que se tiene que tomar una sí o sí. Porque va a ser detectado. Detección de agua fiesta. Me encantó. Ok, sonó la alarma. Uy, la cagamos. No, no la cagamos. Bueno, genial. Visión completada. Llegamos acá. Entonces, en el lugar en el que estábamos, había gente desterrada. Yo llegué y me quisieron cagar a palos porque estaba bien vestido. Claramente tenía que armarme un traje rotoso. Así que fue lo que tuvimos que hacer. Pero la idea es que en los lugares donde está la gente que toma Joy, tenemos que camuflarnos un poquito. Porque si no te vienen y son súper violentos, te cagan a palos. A ver qué está pasando. El tipo está flasheando. Esto está ambientado en Inglaterra en los años 60, para que sepan. ¿No? Están tan asustados. O quizás tan cansados. Así que los cagamos, para encargar a los demás. Empezamos a descubrir un poco lo que había pasado tiempo atrás. En el barco de Londres, si cosas serían diferentes ahora. Uy, qué rico. Los fideos. Espero que sea la peor cosa que me recuerda. Ya que nos están pidiendo que comprobemos la pantalla de estado, les quiero mostrar esto. Porque hay montones de cosas. Primero y principal, el protagonista tiene que comer, tomar y dormir. Tomar bebidas no alcohólicas, ¿no? Pero en realidad hay whisky que me hace acordar al Bioshock. Esto si te lo tomas, se te nula la vista. Entonces nosotros tenemos que preocuparnos por mantener siempre el tipo bien y saludable. Pero vamos encontrando algunas cosas que... Por ejemplo, acá tengo una zanabria podrida. Si le damos esto, probablemente esté un poco más lleno, pero se va a intoxicar. Acá tenemos un whisky, etc. Tenemos ropa para equiparlo, armas. Y algunas otras cositas, como botellas para distraer a los enemigos. Tenemos bastante variedad de cosas para ir juntando. Entonces todo el tiempo hay que cirugiar. O sea, estar pendiente de agarrar todo lo que esté por ahí tirado. Revisar todas las mesas, cajas, etc. Lo cual también me recuerda un poco a Bioshock. Y además es en primera persona. Lo cual también me recuerda un poco a Bioshock. Pero, obviamente, lo que no me recuerda a Bioshock es que nada que ver el tema de la narrativa. La jugabilidad, la acción, la variedad de cosas para atacar a los enemigos. No es tan perfecto. O sea, lo que estamos es viendo una propuesta bastante interesante. Que por ahora no me estaría llegando a convencer del todo. Me está gustando. Tiene un mundo interesante. La propuesta es original. Por ahora, vamos viendo. Estamos viendo. Voy unas dos horas de juego, hora y media. Vamos de a poquito. Vamos a ir viendo. Pronto les contaré bien mi veredicto final. Mis primeras impresiones no fueron de todo buenas. Me pareció un medio... Medio tirado de los pelos. Incluso, apenas puse el juego, tiene como una introducción. Que ya de por sí me decía. Mmm, esto parece que no está terminado. La música se desfasaba. Terminaba antes de que terminara la escena. No sé qué mierda pasó ahí. Y recordemos, importante, que el juego estuvo en acceso anticipado por un montón de años. O sea, que estuvieron corrigiendo un montón de detalles a pedido de los fanáticos que vienen probando el juego desde hace rato. Así todo, pareciera que esto... Les falta un poquito todavía, pero tranquilos. Es como les dije. Estamos viendo todavía, recién empieza. Es una sensación que me dio. Obviamente leí algunas cositas por ahí que... Me oculté. Uy, ¿qué hizo el lobo ese? Que ya han dicho que el juego no está del todo bueno. Pero bueno, yo voy a sacar mis propias conclusiones, obviamente. Y se las voy a contar. Esos piecitos me revelan dónde están los enemigos. Vamos a tratar de atacarlos por la espalda. Parece que se pudrió todo acá. Estoy medio incómodo. A ver, ahí se está para asomar uno. Uy, me vieron. No sé, no puedo ser más pelotudo. Bueno. A la piña, entonces. Metal Gear. Fail. Dream. Y tenemos ahí en el medio, no sé si la ven, una barra de estamina. Así que si golpeo todo el tiempo se me va a vaciar. Puedo empujar al tipo. Puedo cubrirme. Vamos a cubrir un golpe. Uff. Para primero vamos a terminar con este. Uy, me la van a arredar. ¿Y no me puedo ir a la mierda? Uy, la puta madre. Me van a matar, chicos. Tengo miedo. Mira, parece que no salen. Descubrí un bache en el sistema. No salen. Bueno, ven. Esas cositas. Son medio... Arruinan un poquito la experiencia, ¿no? Porque le quitan todo el realismo que parecía tener. Estoy esperando a lo cagón, si no se te dieron cuenta. Es que me quedé sin vida. No tengo nada para curarme encima. A ver. Me recabío. Ah, ah. Tenemos algo. Tenemos. Bien, me curé. Ahora vamos a tratar de... Ay, ya se están yendo y yo dije que me vea, pero soy un pelotudo. A ver si le tiro un botellazo. Si se calma. Se calma. Uy, salió. Tú me vas a acordar un poco a... Pará, soltame la botella. Soltame la botella, pelotudo. ¿Qué fue eso? Pará, pará. No suelta la botella. Soltá la botella, pelotudo. Ahí está. No, me recabío otra vez. Me dejó sin vida. Nada. Dale, loco. ¿Cuándo vas a aguantar? Hijo de puta. Toma, toma. Me está poniendo del orto esto ya. Dale, vení. Puta, salud tiene este hijo de rey. Bueno. Carne 5 romano. ¿Qué pasa? No se muere nunca. Bueno, como les dije, los gameplays siempre son... Una fruta madre. Qué carajo. Como dije, el juego está disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC desde el 10 de agosto. Y me terminaron cagando, matando. Esto, como les estaba diciendo antes, me colgué. Me recuerda al Hello Neighborhood. Es la primera vez que me muero, o sea... Gameplay, siempre la cago, boludo. Me recuerda al Hello Neighborhood que estaba rotísimo mal. Y acá en un momento de acción... Ya pudimos verlo. Ah, y acabo de acordarme también por estos tiempos de carga. Tuvo unos tiempos de carga tremendos cuando quise empezar el juego. Espero que no pase ahora. Así que me parece que cortamos acá. Y si ya, Lean, ya la cagaste. O sea, ¿qué querés seguir haciendo? Cortarla acá mejor. Eso ha sido un poquito de We Happy Few. Pronto les contaré más. Muchísimas gracias. Nos vemos.